Hola YouTube. Hacía tiempo que no revisábamos una figura de NECA, sé que hay muchos de los suscriptores de este canal que son bastante ávidos seguidores de los productos de esta marca. Yo me cuento entre uno de ellos. Solo que últimamente parece que está un poco... NECA parece que está un poco falta de ideas, ¿no? No para de lanzar cosas o relanzar figuras de Alien, por ejemplo. Cierto es que ahora va a hacer una línea de Alien 3 con una Ripley rapada, que eso por ejemplo no lo habíamos visto nunca. Va innovando de tanto en tanto, pero por ejemplo, lo que ha hecho con Terminator Genesis es... para darles de tortas. Porque, vamos a ver, si compras una licencia, ¿por qué Narices no hacen más figuras? O sea, eso lo han hecho el T-1000, interpretado por Byung-Yung Lee, cuesta pronunciar su nombre, el nuevo T-1000, Schwarzenager viejo, porque eso no es el Terminator, es Schwarzenager viejo, que ni siquiera le han puesto una cabeza intercambiable o algo, no tiene sentido. Y la versión final del T-800, esta vez sí, con una cabeza intercambiable con Battle Damage, que es la que revisamos en este canal hace unas reviews atrás. Y ha perdido un poco la licencia de cuando hacía este tipo de cosas, ¿no? Compraba una licencia y te hacía las figuras que la gente quería. O sea, en Terminator Genesis no ha hecho la figura del T-3000, eso es una cagada. No ha hecho la figura de John Connor, eso es una cagada. Nunca nadie ha hecho una figura de John Connor que no sea Hot Toys, ¿no? Una figura de John Connor accesible, de este tamaño, que cuesta no mucho dinero. Y tienes una película en la que John Connor es tan importante y no haces... Tienes la licencia y no haces una figura de John Connor. Eso es una cagada. Tiene que haber hecho una figura de John Connor con partes intercambiables. Ya me seguís los que habéis visto la película, no quiero meterme en spoilers. Pero, en fin, esta figura que tenemos aquí hoy representa un poco los tiempos de Bonamcha, los buenos tiempos de Nneka. Y es nada más y nada menos que un ingeniero con lo que Nneka llamó chair suit. Realmente yo creo que todos los fans de Alien lo conoceremos como el traje del Space Jockey. Es como lo se ha llamado toda la vida. De hecho, ahora también ha sacado al Space Jockey original Nneka. No sé si llega a la España, pero son de plomo. Son naves y figuras de Alien de plomo. Y está el Space Jockey. Eso no es que lo quieras, que lo necesito. Y bueno, pues como os digo, este sería un ingeniero en traje de Space Jockey. Fijaros en el nivel de detalle. Muy, muy bien pintado. Realmente es negro, o sea, plata sobre negro, con pincel seco, como llamaría cualquiera que conozca las técnicas de pintura de Warhammer. Pero es efectivo. Fijaros el nivel de detalle. La cara está muy bien conseguida. Es muy reconocible del modelo en pantalla. Fijaros por los lados. Tiene estos cablecitos que son más blandos. Esta zona de aquí también es más blanda. La trompa. Fijaros que toda la textura esta. Yo siempre me he preguntado cómo lo hacen, pero claro, todo esto lo hacen... no creo que lo hagan uno a uno, porque si no se pueden morir. Tendrán alguna forma de darles textura. Impresionante. De verdad que es una figura que está muy bien hecha. Quizá la parte de la espalda es la que menos me gusta, porque fijaros es como muy biológico por delante, ¿no? O muy... Sí, eso. Algo más orgánico, es la palabra que buscaba. Y de golpe muy mecánico por detrás. No hay como una transición lógica. No está mal, pero parece que es como que... Tenían que acabar el diseño rápido y ya está. Igual que esta parte de aquí es la peor, con diferencia de toda la figura. Sé que contaron con Giger, con el diseñador original de Alien, todavía en esta película, antes de que muriera, para hacer algunos de los diseños. Pero creo que solo hizo los diseños de la sala donde descubren la cabeza gigante. Aún así se pueden ver reminiscencias del traje del Space Jockey original. Pero se nota bastante que, aunque se ha partido de su idea, no está aquí su mano. En fin, a mí me gusta. Es una figura que tiene unas articulaciones un poco raras. Ya sabéis que Neka, aunque las articula bastante, pues tiene articulaciones que están un poco duras delante hacia atrás. Luego gira aquí también. Esto, el codo, hacia delante hacia atrás y gira. Gira de aquí abajo también. Aparte de en el hombro. Las manos tienen una especie de ball joint. Es muy chula. Y las manos tienen un muy buen nivel de detalle. Están muy bien conseguidas. Lo mismo en el otro brazo. Cintura. Tiene un ball joint aquí. Y como esto es blandito, pues articula bien. La de las caderas, mejor no articularla mucho porque como lleva, esta pieza aquí se puede partir. De todas formas, no tiene muy buena articulación ahí. La de las rodillas, un poco deja que desear, pero es que Neka parece que nunca sabe que hacer con las rodillas. Y un poquito en los pies, hacia delante hacia atrás, hacia los lados. Las rodillas también giran hacia los lados. La cabeza también tiene articulación muy limitada y sobre todo muy limitada por estos cables. Aún así tiene algo de articulación hacia delante hacia detrás, hacia los lados. No la quiero mover mucho por esos cables. Yo creo que es una muy buena figura, pero creo que es más una figura para la exposición que para... desde luego no creo que las figuras de Neka sean para jugar con ellas. Me parece bien que incluyan articulaciones porque así, aunque sean para exposición, pues hay veces que uno se cansa de verla siempre a la misma pose y se le puede poner otra pose. Pero creo que esta figura no está muy pensada para cambiarle mucho las poses. Es más... yo creo que es más para esta postura hierática. Es simplemente una genial representación de la película. Y ya está. No hay que darle más vueltas. Yo la recomiendo. Por ahí aún sigue estando disponible. Me hubiera gustado en su día hacerme también con la del ingeniero sin el traje. Pero bueno, por unas cosas o por otras la he estado dejando pasar. He ido adquiriendo otros productos, otras figuras. Va con las prioridades de cada uno. Si puedo y cuando pueda me gustaría hacerme con ella. Tengo otra más de Prometheus que ya veremos en siguientes video reviews. En general creo que es una línea que le salió muy bien a Neka y que os recomiendo mucho. Os agradezco mucho. Como siempre vuestra fidelidad. Espero que os haya gustado. Ya hacía tiempo que no veíamos una de Neka. Os lo debía. Y seguiremos viendo. Tengo una remesa de figuras de Neka pendiente para traeros. Muchas gracias por estar ahí. Y nos vemos en el próximo video review. Chao.